Buenas noches comunidad, mi nombre es Alberto, soy originario de Sonora. Toda mi vida he recorrido gran parte del país, de norte a sur y de este a oeste, ya que soy militar con un rango elevado. Ustedes saben que la vida del militar muchas veces consiste en patrullar diferentes zonas del país, todo dependiendo de las necesidades y circunstancias de la patria. Me he mudado alrededor de 5 o 6 veces a lo largo de mi vida, pero no me quejo, es algo que sé que forma parte de mi oficio, por lo tanto, conozco gran parte del país, conozco todos sus climas, su gente y he vivido muchas experiencias. La historia que voy a contarles ocurrió ya hace bastante tiempo, cuando yo era solo un soldado raso, tenía no más de 23 años. En ese entonces no existían los celulares, no existía whatsapp, apenas estaba surgiendo internet. Era un mundo totalmente diferente al que es ahora. Estamos hablando de los últimos años de la década de los 90. Había mucha más cercanía en lo paranormal en ese entonces que ahora. No digo ahora que la gente no crea, sino que cada vez me encuentro con muchos más escépticos. Cuando ocurrió esto, yo estaba en la zona de Chiapas, en plena guerra contra el narcotráfico. Fue realmente muy duro ya que luchamos contra facciones armadas y con tecnología que incluso a veces nos superaban, pero éramos más y teníamos el apoyo de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Fue durante uno de esos días cuando nos asignaron una misión a los Montes Azules de Chiapas, donde se suponía se escondían varios cultivos que estaban fuertemente custodiados por fuerzas armadas terroristas. Dado que éramos un grupo de reconocimiento, debíamos movernos con sigilo, y éramos pocos. Aún no estaba previsto el enfrentamiento armado, solo debíamos reconocer el terreno e identificar de ser posible los refugios de aquellos terroristas. Éramos un grupo de seis soldados más el cabo. Durante el primer día avanzamos por los montes y cerros. En determinados momentos el terreno se volvía muy frondoso y difícil de avanzar. Todo el lugar estaba cubierto por ciénagas, vegetación abundante y, por supuesto, por mosquitos que a veces eran tan grandes como avispas. Ni hablar del peligro de las serpientes, muchas veces las pisábamos con nuestras botas. Estas se encuentran generalmente escondidas debajo de las hojas, y cuando sienten el contacto del pie, intentan morderlo. Por suerte nosotros teníamos botas militares muy fuertes, y las serpientes no podían penetrarlas con sus colmillos, pero sí que podían morder por encima de la bota cerca de la rodilla, y eso podía causar graves problemas. Entre todos estos inconvenientes de la naturaleza, avanzábamos paso a paso hasta que llegábamos al lugar, un claro donde se veía una columna de humo a través de unos árboles. Supimos que estábamos cerca de alguna aldea. Generalmente los aldeanos que están vinculados con los narcos nunca dicen nada, todo porque reciben a cambio algún tipo de compensación. Comida, bebida y todas esas cosas. No obstante, nos acercamos a aquella aldea para intentar ver si podíamos encontrar alguna pista. Era un grupo de no más de 10 casas escondidas entre el monte. Estas casas eran muy precarias, construidas con madera, barro y techos de paja. Nuestro cabo nos condujo sin dudarlo hacia el interior de la aldea. Vimos unas 12 o 13 personas trabajando en diferentes tareas. Algunos estaban cultivando en franjas pequeñas de tierra, otros cortaban leña, y algunos simplemente estaban sentados sobre troncos de madera fumando cigarrillos. Al vernos ni siquiera parecieron sorprendidos. Aquellas personas ya estaban acostumbrados a recibir visitas de militares, que al igual que nosotros estaban buscando narcos escondidos y cultivos ilegales. Había un par de ancianos que parecían ser los líderes, y nos acercamos a ellos. Les preguntamos sobre la existencia de personas armadas vinculadas con el narcotráfico. Los viejitos nos miraron y sonrieron. Luego, uno de ellos nos preguntó de una manera bastante insolente, ¿por qué creíamos que ellos nos ayudarían? Señor, estamos persiguiendo delincuentes. Estamos aquí para proteger los intereses del país, y obviamente ayudándolos a ustedes, respondió nuestro cabo. Al escuchar esto, el anciano se rió. Ustedes no pueden protegernos de nada. Nosotros estamos en medio de una guerra, y no le importamos a nadie. Solo contamos con la protección de mamá Kara. Ella siempre nos protegió, y gracias a ella seguimos aquí con vida, criando a nuestros hijos y nietos, y teniendo varios platos de comida al día. Nos preguntamos quién era mamá Kara, y el anciano respondió, Ella es nuestra guía espiritual y quien nos protege. Es por eso que les decimos a ustedes que no nos interesa su protección, ni tampoco nos intimidan sus armas. Estábamos curiosos. Después de todo, estábamos en un lugar perdido en medio del bosque, y había poco que ver allí. Sí. El anciano hablaba de un misterio del cual nunca habíamos escuchado hablar antes. Perdone, señor, pero ¿podría usted llevarnos a hablar con mamá Kara? Pregunté. El anciano se encogió de hombros. Claro, pero no creo que ella hable con ustedes. Habla muy poco. De hecho, en los últimos cinco años, solo ha dicho dos cosas. Una para prevenirnos de un terremoto, y otra para decirnos que el fuego llegaría al bosque, y que debíamos desplazarnos a otro lugar. Con esto, el anciano nos condujo a un lugar un poco más apartado del resto de las casas. Era una construcción de piedra de unos dos metros de alto y dos metros de largo, casi pegada a un enorme árbol de raíces gruesas. Ella vive aquí. Nunca sale o casi nunca, pero cuando lo hace, siempre es de noche porque el sol le molesta en los ojos. El anciano se detuvo delante de la puerta de madera de aquella pequeña construcción. Solo voy a dejar que estén con ella por un minuto, porque puede molestarse y ustedes no querrán verla enojada. Y así abrió la puerta. Inconscientemente, yo me llevé las manos a mi arma. Noté que mis otros compañeros también estaban algo tensos, pero sobre todo curiosos por saber quién o qué estaba del otro lado. El anciano nos hizo pasar. El lugar era demasiado pequeño y apenas entrábamos todos. Nos quedamos observando el centro de aquel pequeño cuarto. Había una especie de cama o lecho de piedra y paja. Y sobre esta cama, había algo que parecía una momia. Creo que era eso. Algo muy similar a las momias del famoso museo de Guanajuato. Era obvio que aquella mujer no podía estar viva. Tenía las ropas cubiertas de polvo. Sus brazos eran un poco más que huesos recubiertos de piel seca y grisácea. Sus piernas no eran más gruesas que un palo. De su cabeza brotaban unos pocos mechones de pelo opaco y quebradizo. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y parecían dos pasas de uvas. La piel del rostro también se veía áspera y pegada a los huesos. El cuerpo ni siquiera se movía. Nuestro cabo se acercó a la anciana. Luego acercó su oído a la boca de la anciana y escuchó durante unos segundos. Luego se incorporó y miró al anciano. Esta mujer está muerta. Ella ni siquiera respira. Pero el anciano se echó a reír. Eso es lo que parece. Pero ella sigue respirando muy lentamente. Tanto que es casi imperceptible. Creo que respira una vez cada cinco minutos o algo así. Es todo lo que su cuerpo necesita. También come muy poco. La última vez que probó comida fue hace aproximadamente tres meses. Nos dimos cuenta de que estábamos ante una posible broma o quizás alguna antigua creencia supersticiosa de aquella aldea. Imaginé cómo habría sido todo. Aquella anciana había sido muy importante para ese pequeño grupo de personas. Sin dudas había sido una líder y todos habían confiado en ella. Pero luego la anciana murió y las personas que la rodeaban quisieron creer que seguía con vida para así encontrar consuelo y no sentirse tan aterrorizados frente a los peligros de la vida. Me dio pena pensar que estas personas vivían en medio de la nada, sobreviviendo a base de maíz, cultivos y algún que otro animal de granja, siempre apartados de la sociedad, sin siquiera poder ver TV o escuchar música en la radio. Me pareció que vivían de una manera muy triste. Aunque claro, yo lo estaba viendo todo con mis ojos de hombre civilizado, que vive en una sociedad más avanzada. Quizás esas personas en realidad eran más felices que nosotros. Nos alejamos de aquel lugar pensando que habíamos visto demasiado, y al mismo tiempo casi nada porque no teníamos ningún informe para elevar a nuestros superiores. El cabo propuso quedarnos a vigilar cerca de la aldea por si los guerrilleros merodeaban por el lugar o visitaban la aldea en busca de alimentos. Montamos campamento a unos dos kilómetros de allí, en medio del bosque. La primera noche la pasamos muy tranquilos. Apenas hubo incidentes, pero al atardecer del día siguiente, empezaron los problemas. Se escucharon disparos a lo lejos. Nuestro cabo ordenó investigar la zona, dividiéndonos en grupos de dos. Yo fui destinado a cubrir la parte norte de la aldea, donde se encontraba aquella anciana momificada. Me escondí detrás de unos arbustos para vigilar la aldea. Todo parecía en total calma. No había nadie afuera, aunque se veían algunas llamas de candelabros en el interior de las casas. También había mucho silencio. Sin embargo, al cabo de un tiempo, pude ver que una figura se movía entre las casas, forcejeando con otra persona. Me di cuenta de que era uno de los guerrilleros, quien tenía aferrada a una niña de unos 12 años con sus manos. El hombre estaba armado, y amenazó con disparar a todo aquel que se acercase. Se abrió una puerta, y un hombre de unos 30 años se enfrentó al delincuente, exigiendo que dejara en paz a su hija. Como respuesta, el despreciable sujeto disparó hacia los pies del padre, quien retrocedió y se metió otra vez en su casa. Luego el criminal arrastró a la niña a lo largo de la calle de tierra, y se dispuso a abusar de ella sobre unas hierbas. Yo estaba listo para entrar en acción y darle una lección a que el ser despreciable. Pero antes de que pudiera salir de mi escondite y dispararla en la cabeza, sucedió algo. La puerta de madera de aquella construcción de piedra pegada al árbol se abrió. El guerrillero estaba de espaldas a ella a unos 5 metros, y nunca se dio cuenta de tal cosa. Del interior de aquel cuarto de piedra, salió algo. Era algo sorprendente. Salió aquella mujer momia. Increíblemente se movía de una manera muy rápida y casi espasmódica. En un segundo cubrió la distancia que la separaba del guerrillero, y se afalanzó sobre él. El guerrillero lanzó un grito sorprendido, e intentó sacarse la anciana de encima, pero esta parecía bastante fuerte. Mientras tanto, la chica atacada aprovechó la oportunidad y escapó hacia las casas de la aldea. Yo observaba todo detrás de mi escondite, atónito. No podía creer lo que veía. Realmente parecía imposible que aquella mujer pudiera seguir viva. Noté que la piel de su cuerpo estaba completamente seca y apenas tenía carne. No obstante, parecía tener demasiada fuerza, porque el malviviente no podía sacársela de encima. En un determinado momento, el sujeto accionó su arma y le disparó. Las balas se esparcieron en el aire. Una de ellas pasó muy cerca de mi cabeza, haciendo un silbido escalofriante. El hombre estaba desesperado. Los brazos de la mujer casi esqueléticos lo sujetaban tenazmente por el cuello. Ahí vi que la mujer abría su boca llena de dientes podridos, entre los cuales asomaba una lengua negruzca y seca. Y luego, incrustó esos dientes en la cabeza del hombre, arrancándole un buen pedazo del cuero cabelludo. El sujeto gritó y clamó por ayuda, pero nadie desde las casas vecinas salió a responderle. La anciana, si es que realmente era una anciana, volvió a hincar sus dientes en la cabeza del individuo. Esta vez vi que además de cuero cabelludo, le arrancaba un pedazo de cráneo, cráneo que se rompió como un crujido. El cuerpo del sujeto bailoteó desesperado. Sus brazos y piernas se movían en violentas convulsiones. La anciana volvió a atacar de nuevo, y esta vez le arrancó un pedazo de cerebro. De inmediato los ojos del sujeto se pusieron en blanco, y luego dejó de gritar y moverse. La anciana, aún abrazándolo, se dedicó a absorber la sangre con una avidez que me provocó náuseas. No pude resistirlo más, y vomité sobre unos arbustos. La momia siguió absorbiendo aquella sangre durante unos instantes más. Luego pareció quedar satisfecha, y con unos movimientos bastante lentos, regresó a su habitáculo de piedra, y antes de que cerrara la puerta detrás de sí, vi que giraba la cabeza hacia donde yo estaba. Es imposible que me hubiera visto entre los arbustos y la oscuridad. Sin embargo, juraría que los labios de aquella mujer esbozaron una tétrica sonrisa. Es como si supiera que yo estaba allí, mirando todo con ojos despavoridos. Segundos después llegaron mis compañeros alertados por los gritos y los disparos. Recién entonces me atreví a salir de mi escondite. El cabo observó al guerrillero recostado sobre la hierba, con la cabeza destrozada, y preguntó si alguien sabía qué era lo que había ocurrido. Nadie dijo nada, y yo tampoco me atreví a decirlo. No sé por qué no me atreví a abrir la boca, quizás por temor a que nadie creyera mi relato. Instantes después apareció uno de los ancianos de la aldea que nos había presentado a la mujer momia. También observó al guerrillero muerto, y luego sonrió asintiendo con la cabeza. Les dije, les dije que mamá cara cuidaba de nosotros. El cabo ordenó el traslado del cuerpo hacia el campamento. El regreso fue muy largo y trabajoso, ya que debíamos llevar el cadáver sobre una camilla. Una vez llegamos al campamento base, los médicos se dedicaron a examinar el cuerpo, y el personal policial intentó averiguar su identidad. No les fue difícil hacerlo, ya que el sujeto tenía una billetera con varios documentos en su interior. Se trataba de un miembro de bajo rango de una organización armada terrorista, dedicada al traslado de droga a través de la frontera con Guatemala. En cambio, los motivos de su muerte no fueron tan fáciles de establecer. Un médico dijo que había sido atacado por un oso. Otro dijo lo contrario, y argumentó que había muerto por un terrible golpe en la cabeza. Solo yo sabía los verdaderos motivos. Aún recuerdo a aquella anciana momia en el interior de aquella habitación de piedra. Estoy seguro de que aún debe estar allí, con esa apariencia de cadáver. Pero yo sé que es solo una apariencia engañosa. Esa cosa aún debe seguir cuidando de los suyos, y Dios ampare a aquel que se atreva a desafiarla. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con un nuevo relato de esta noche. Hola, buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Ramiro. Tengo 32 años, y soy camionero desde hace ya unos 8 o 9 años. Trabajo para una compañía que ofrece una amplia gama de servicios. Siendo uno de estos la mensajería. Generalmente, yo no tomo viajes que signifiquen demasiada distancia para mí, puesto que soy un hombre pasado de kilos, y eso podría llegar a ser un poco dañino para mi salud. Bueno, en realidad no. Estos simplemente son mis excusas para no hacer viajes largos, los cuales terminan siempre por asignarles a mis compañeros. Y aunque de vez en cuando me asignan algún viaje fuera de la ciudad, siempre esas ciudades cercanas a las que no me tomaría ni siquiera tres horas llegar. La historia que quiero contarles ocurre en una de estas fortuitas ocasiones en las que tuve que viajar. Vivo y trabajo en la ciudad de Cali, en Colombia, y tuve que llevar una carga a la ciudad de Palmira. Si viajaba lo suficientemente rápido, podría llegar a demorarme menos de dos horas en aquel viaje, así que no podía quejarme. De cualquier forma, aunque por alguna razón tardara más tiempo, no iba a molestarme en absoluto, pues ese tramo de carretera es lo mejor que hay para hacer un viaje. Normalmente se le conoce como la recta a Palmira, debido a que, como su nombre lo indica, es literalmente una recta, no tiene curvas, y es bastante espaciosa. Está en excelente estado y a ambos lados hay unos bonitos vallas. Lo único malo de este viaje, es que debía hacerlo por la noche. Esta persona que pidió este encargo necesitaba una especie de mudanza. Estaba trasladando su negocio y necesitaba llevar todas sus cosas. A mí me parecía realmente extraño que el sujeto solamente pudiera recibir sus cosas de noche. Quiero decir, se supone que él tiene un restaurante de comidas rápidas. ¿No debería tener todo listo en el día para así poder en la noche vender su comida? Para mí, esto era algo realmente extraño y fuera de lugar. En fin, mi deber no era cuestionar las decisiones de mis clientes o cosas por el estilo. Simplemente le pagaban a mi empresa para llevar algunas cosas, y la empresa me pagaba a mí para hacerlo. Así que, sin cuestionarme demasiado, me puse en marcha a eso de las nueve de la noche. Conduje hasta llegar al peaje, y mientras hacía el pago, la chica ahí me dijo algo que me costó un poco procesar. Me dijo que tuviera cuidado, y que en lo posible, condujera lo más rápido que pudiera, ya que recientemente algunas personas habían reportado ser víctimas de vandalismo en la carretera. Esto me pareció cuando menos extraño, pues una situación tan escandalosa, aunque no saliera en el noticiero nacional, debía salir por lo menos en el noticiero regional. Pero ni siquiera en los periódicos más amarillistas, se había visto una noticia siquiera parecida. Decidí ignorar a la chica. Pasé el peaje y seguí conduciendo tranquilamente como lo venía haciendo hasta el momento. Mientras conducía, creo que pude ver algo en movimiento. Simplemente había vallas con hierbas no muy altas en ambos lados de la carretera. Así que si había algo moviéndose, una silueta o algo así, podría notarlo si me fijaba lo suficiente. Sin embargo, estaba conduciendo, por lo cual, apenas si podía dar una que otra mirada furtiva hacia los lados o usar mi visión periférica. Pensé que era mi imaginación, así que seguí con lo mío, hasta que repentinamente, escuché un estruendo en el techo de mi camión. Sonó como un golpe bastante fuerte y, obviamente, me alteré un poco, o debo decir mucho, ya que inclusive un pequeño grito se me había escapado. Y cuando di una pequeña mirada hacia el techo, me di cuenta que tenía una abolladura realmente notoria, y pude ver claramente que había una enorme piedra ahí. Obviamente la abolladura tenía sentido con semejante piedra, pero lo que no tenía sentido es la precisión con la que tuvo que lanzarse para que se quedara ahí, además de lo pesada que era. Milagrosa y afortunadamente, la piedra no atravesó el techo, o podría haber estado en graves problemas, pues el punto donde había caído era exactamente encima de mi cabeza. Lo sé, fue realmente peligroso, pero afortunadamente no fue nada grave. Cuando terminé de descargar todo, me puse en marcha para regresar. Cuando pasé por el peaje, todos miraban esa abolladura de manera extraña, pero nadie me dijo nada. Finalmente, cuando me habilitaron el paso para irme, yo aceleré a toda velocidad, pues no me iba a permitir que algo así me volviera a pasar. La velocidad que llevaba me tenía bastante confiado, pero al parecer no era suficiente, pues repentinamente escuché el vidrio de la ventana del pasajero rompiéndose. Fue algo tan repentino que por reflejo, terminé cubriéndome la cabeza con las manos, y adivinen dónde impactó la piedra. Justo en el lugar donde me estaba cubriendo con las manos, estuve a punto de perder el control del camión. Pero afortunadamente, no es como esos camiones de carga pesada, por lo cual fue muchísimo más fácil de manejar, lo cual hizo posible que recuperara el control de la situación. Mi corazón latía a mil por hora, pero esto no había terminado, pues podía escuchar claramente cómo muchas piedras impactaban en el camión. Afortunadamente, ninguna volvió a entrar por la ventana, pero sí estaba bastante nervioso. No sé por cuánto tiempo siguió esto, pero hice todo lo que pude por acelerar a fondo, hasta que finalmente, los impactos se detuvieron. Después de eso, no bajé la guardia hasta que llegué a Cali, y ahí busqué la estación de policía más cercana. Justo antes de que yo me bajara para hacer la respectiva denuncia, noté algo extraño en la piedra que antes estuvo a punto de impactar en mi cabeza. Tenía algo blanco pegado. Era un papel. Yo decidí leerlo, y sin duda alguna, lo que vi me dio escalofríos. Tú eres el siguiente. No tengo idea a qué se referían con eso. ¿El siguiente de qué? Todo esto se lo conté a la policía. Absolutamente todo. Debido a que yo no fui el único caso, la policía ha estado investigando, pero desafortunadamente, no han podido encontrar nada. Y vivo todos los días con miedo, recordando aquellas palabras de las cuales no supe en absoluto su significado. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con un nuevo relato de esta noche. Como todos sabemos, si nos preocupamos por encontrarle el sentido a absolutamente todo lo que nos pasa, nunca podremos llegar a ser realmente felices. Es algo que aprendí a lo largo de los años, y sé por experiencia propia, que se aplica a absolutamente cualquier ámbito de nuestras vidas. Sin embargo, después de aquella vez, entendí que no basta solamente con eso, sino que además, también es sano que no nos pasen algunas cosas. He vivido demasiado tiempo, y estoy seguro de ello. No todas las personas están preparadas para enfrentar cierto tipo de situaciones o retos, así como yo no estaba preparado para pasar por semejante horror, el cual estuvo a punto de hacer que mi corazón se detuviera. Buenas noches a toda la comunidad. Espero que estén bien y estén disfrutando de sus vidas. Mi nombre es Michael. Tengo 62 años, y ya llevo más de 30 años dedicándome a ser camionero. Algo que me encantó desde la primera vez que me subí a un camión. No soy un hombre demasiado sentimental, pero puedo decir que estoy realmente agradecido con esta profesión, pues cuando literalmente estaba en la ruina, fue dedicándome a esto lo que me salvó de todos los líos financieros en los que me metí. Era un joven demasiado tonto como para administrar correctamente mi dinero. Claro, eso cambió cuando llegó mi esposa a mi vida. Pero aún así, he tenido muchas experiencias dentro de esta profesión que me han ayudado a crecer como persona. Y ha habido algunas otras, como las que voy a contarles, que sin duda alguna, me han hecho dudar sobre si seguir dedicándome a esto. Supongo que primero debo ponerlos en un poco de contexto. Me dedico principalmente a transportar alimentos desde los lugares de los proveedores, hasta las bodegas de los almacenes que hay en mi país, Colombia. Aunque no necesariamente son todos almacenes de cadena. No diré los nombres, ya que tengo un poco de temor de todos esos temas de publicidad. Pero sí puedo decir que trabajé para los principales de las ciudades a las que viajo. Generalmente ubicadas en el eje cafetero, en los departamentos de Quindío y Rizaralda. Para quien no haya tenido la oportunidad de visitar estos lugares, realmente se los recomiendo. Soy originario de Bogotá, la capital de Colombia. Pero cuando comencé a trabajar en esta región, realmente me enamoré de todo. Aparte de todo esto, es la zona productora del café. Y yo soy un adicto al café. Por lo que ver de cerca estas plantaciones y cómo se producía el café, era algo maravilloso. En fin, ahora que tienen un poco de contexto, creo que puedo continuar con la historia. Recién había terminado una entrega en uno de los almacenes de Armenia, y debía dirigirme hacia Circasia, uno de mis lugares favoritos en el Quindío. Había sido un día realmente tranquilo. Y aunque había hecho un poco de frío, aún así fue un día muy agradable. Generalmente lo único que yo hago es conducir. Mi acompañante simplemente está ahí por si me llego a quedar dormido. Y quien hace el proceso de carga o descarga son directamente los proveedores o los empleados de los almacenes. Así que en realidad no me puedo quejar cuando mi trabajo es simplemente conducir. No recuerdo por qué tramo de la vía Armenia-Circasia íbamos, pero recuerdo muy claramente que eran las nueve de la noche. Y en ese momento, de una manera muy repentina, el motor del camión empezó a hacer ruidos extraños. Era como si se hubiera revolucionado. Otras veces como si se estuviera ahogando. Yo miré a mi compañero un tanto incrédulo, y él me devolvió una mirada con la misma expresión. Este camión era una de las nuevas adquisiciones de la empresa para la que trabajo. Y aunque en realidad ya tenía unos dos años de uso, siempre nos asegurábamos de mantenerlo al día con todo el mantenimiento. Así que esto era algo bastante extraño. Yo me detuve a un lado de la carretera, y con mi compañero, primero dejamos que el motor se enfriara un poco, y luego comenzamos a revisar. Sin embargo, lo extraño era que todo parecía perfectamente bien. Mi compañero quiso que partiéramos de inmediato, pero si el motor había hecho esos ruidos, es porque algo extraño estaba pasando. Así que insistí en que nos quedáramos hasta que supiéramos qué estaba pasando. Sé un par de cosas sobre mecánica, así que tomé unas cuantas herramientas que siempre llevo conmigo. Y ahí empezamos a revisar aún más minuciosamente. Creo que pasó casi media hora, tal vez un poco más. Pero finalmente, logramos encontrar el problema. Había cucarachas dentro de algunas partes del motor. Y créanme cuando les digo que no solamente eran algunas, habían demasiadas. Y algunas de ellas incluso estaban vivas. Al tipo que tengo como compañero, siempre le han dado asco y miedo a los insectos. Así que a pesar de que es un jovencito perfectamente sano de 36 años, tuve que comenzar a limpiar el motor yo mismo. Un viejo de 62 años a punto de pensionarse. Sé que suena un poco indignado, pero bueno, la verdad es que sí lo estaba. Y mucho. Pero en fin, no había de otra. Tenía que hacerlo. Pero era realmente extraño. ¿Cómo demonios habían tantos insectos dentro del motor de mi camión? De hecho, parecía más como si alguien hubiera puesto esas cucarachas ahí a propósito. Porque de lo contrario, no podía explicarme cómo demonios llegaron ahí. Diría que me tardé aproximadamente una hora y media en todo el proceso. Y fue una tarea algo desafiante. Específicamente cuando comencé a sentir que muchas de esas cucarachas se subían por el brazo o mi tobillo. De alguna manera lo logré. Y el motor volvió a la vida. Habiendo hecho esto, pudimos reanudar nuestro camino. Seguimos con relativa tranquilidad, aunque un poco despacio, pues me preocupaba que hubieran más insectos dentro del motor que yo no hubiera logrado ver. Esta relativa normalidad siguió, hasta que repentinamente. No sé cómo explicarlo, pero sentí el camión algo extraño. Era como si le costara avanzar. Y de un momento a otro, sentí que se frenó estrepitosamente. Lo último que recuerdo de ese instante es el golpe que me di en la frente con el volante. Yo me quedé inconsciente de inmediato. Desperté acostado en el suelo al lado de mi camión, en un lugar que no conocía, ni que tenía idea de cuál era. Mi compañero estaba, bueno, en realidad no estaba. Simplemente había desaparecido. La frente me dolía muchísimo, y podía sentir que la tenía terriblemente inflamada. Y tenía un dolor de cabeza, de esos en los que sientes que la cabeza te palpita. Una sensación que de verdad no le deseo a nadie. En ese momento comencé a gritar el nombre de mi compañero. No aparecía. Simplemente no lo veía por ninguna parte, y ya había empezado a preocuparme. De repente escuché que en la parte de atrás, alguien dio un débil grito. Me dirigí rápidamente hacia el lugar, y me di cuenta que era mi compañero. Estaba siendo amordazado por un par de sujetos que usaban unas máscaras algo extrañas. Creo que tenían la forma de un zorro o algo así. Ellos se sorprendieron cuando me vieron, y se pusieron en alerta. Miren, no tenemos nada, por favor, déjenlo ir. Tenemos un cargamento dentro del camión. Llévense todo lo que desean, pero por favor, déjennos en paz. Los tipos no dijeron nada, y empezaron a dirigirse hacia mí. Olían realmente mal, como a carne podrida. Lo sé, realmente es asqueroso, pero lo realmente destacable eran sus manos. Se veían muchísimo más viejas que las mías. Eran largas, tan flacas que parecían que tenían la piel pegada a los huesos. Y las uñas, eran realmente horribles y largas. No sé por qué, pero en el momento, estaba seguro de que ellos no se habían acercado únicamente para robarnos. Así que mi primera reacción a esto, fue correr. Sé que suena realmente cruel, dejar a mi compañero ahí para salir corriendo. Pero, alguno de los dos debía poder irse para buscar ayuda, ¿verdad? Siendo sincero, tal vez, solo sea yo justificando mi cobardía. En ese momento, estaba demasiado asustado, y no sabía qué más podría hacer. Así que corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Todo sin importar el dolor en mi cabeza o mi frente. No sé cuántos años llevaba sin correr, y de verdad que me sorprendió lo rápido que lo hice. Pero los tipos también corrían detrás de mí, y eran realmente rápidos. Dicen que lo que nos caracteriza a las personas mayores, es que a pesar que no tenemos la energía de los jóvenes, somos más sabios y más astutos. Yo sabía que esos tipos eran rápidos, jamás iba a poder escapar con métodos normales. Así que me metí entre los árboles y la vegetación, y me adentré lo más que pude. No sé cuánto tiempo me la pasé ahí huyendo, pero me aseguré de, no importaba qué, no iba a alejarme demasiado del camión. O en serio podría perderme. Hace años que no movía tanto mi cuerpo, y por momentos, sentía que mi corazón no iba a soportarlo. Pero aún así, seguí huyendo hasta que, repentinamente, escuché que tocaron el claxón de mi camión. Rápidamente me dirigí hacia allí, y al llegar al camión, me llené de satisfacción al contemplar justo lo que imaginaba que había pasado. Mi compañero de alguna forma había logrado liberarse y llegar hasta el camión. Lo encendió y me llamó usando el claxón. Apresuradamente me subí, y mi compañero intentó encender el motor, pero no encendía. Intentamos varias veces, pero no pasaba nada. Él se desesperó y comenzó a golpear el tablero. La situación era bastante desesperante. Finalmente, de alguna manera, logramos encender el motor. Pero al mismo tiempo, mis persecutores habían regresado, y estaban frente al camión. Fuera moralmente aceptado o no, todo lo que yo quería era salir de ahí. Así que de inmediato le grité a mi compañero que los arrullara y saliéramos de aquí. Al parecer, mi compañero tenía el mismo pensar que yo, y pisó el acelerador a fondo. No le importó el pequeño ruido que hizo cuando les pasamos por encima. Sí, yo sé que algunos de ustedes podrán cuestionarnos, pero ¿quiénes de ustedes habrían tomado otra decisión en ese momento? Mientras mi compañero conducía, sentía como si mi corazón fuera a explotar. Realmente latía muy rápido, y tenía un agudo y punzante dolor en el pecho. No sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, pues ninguno de los dos conocía ese tramo de carretera. Pero de alguna forma tomamos algunos desvíos, y finalmente terminamos en Pereira. Claramente no era la ciudad a la que nos dirigíamos, pero al menos era una ciudad, y podríamos ir al hospital, en el cual descubrí que mi compañero tenía una herida profunda en el abdomen. Pero lo más extraño fue cuando le pregunté cómo se la había hecho. Me dijo que había sido uno de esos tipos usando sus extrañas manos. Por mi parte estuve a punto de sufrir un infarto, pero ahora ambos estamos bien. La manera en la que terminamos en esa extraña situación fue realmente confusa, pero me alegra que hayamos podido salir bien librados y que no haya pasado algo más grave. No tengo intenciones de saber qué rayos pasó, o quiénes eran esos sujetos. Lo único que quiero es borrar ese aterrador momento de mi mente, y poder volver a viajar a Circasia sin sentir miedo o sin que me tiemble todo el cuerpo recordando lo que pasó. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente. A veces, tiendes a confiar en personas que, en realidad, no se merecen tu confianza en absoluto. Suena triste y un poco cruel, lo sé, pero esa es la verdad. No hay nada más que decir al respecto. Nos la pasamos por la vida desconfiando de todo el que nos rodea. Pero, irónicamente, nos termina traicionando esa persona en la que más confiábamos. ¿Por qué sacó este doloroso tema a la luz? Pues bueno, la verdad es que está muy relacionado a la historia que vine a contarles el día de hoy. La historia de un tipo realmente desconfiado. Un tipo que terminó confiando en alguien que lo traicionó de la peor manera. Mucho gusto a todos, mi nombre es Darwin. Buenas noches a todos los miembros de esta comunidad. Las historias que cuentan me han ayudado de maneras que no puedo explicar, pero en realidad no vine aquí a contarles eso. Soy camionero desde hace 16 años, y ahora tengo 45. Quise contar esta historia como una forma de desahogar mi frustración. Ya les comenté que fui traicionado, pero nunca me imaginé que fuera de esa forma. Ahora mismo ni siquiera sé qué sentir al respecto. Todo comenzó el día en el que llevé a mi mejor amigo a comer a mi casa. Ambos nos conocíamos desde hace ya algunos años, y emprendimos una amistad de esas que solo llegas a tener un par de veces en tu vida. Él era prácticamente como mi hermano. Supongo que debí darme cuenta de todo ese día, pero estaba demasiado ciego. Cuando él llegó a mi casa junto a su familia, creo que debo aclarar que era un hombre casado así como yo. Mi esposa se quedó viéndolo un tanto sorprendida, y me preguntó un poco estupefacta, ¿él es tu amigo? En aquel momento no le di demasiada importancia a esa reacción, y tampoco al hecho de que mi amigo también reaccionó de una manera un tanto extraña. En fin, la comida terminó. Mi amigo se fue a su casa, y todo normal hasta ese momento. Al día siguiente debía tomar un viaje algo desgastante desde Sydney hasta Melbourne. Cierto, creo que olvidé mencionarles que soy originario de Venezuela, y terminé en Australia ya que me enamoré y terminé casándome y formando una familia aquí. En fin, como les decía, tenía este viaje que aunque podría haberlo hecho en un solo día, decidí hacerlo en dos para poder asegurarme de que la carga que llevaba llegara en las mejores condiciones posibles. Por diversas razones no puedo decir lo que llevaba en mi camión, solo que era algo un tanto delicado. Ese día me la pasé con dolores de cabeza y mareos, y cuando llegó la noche, a pesar de lo cansado que estaba, solo quería seguir conduciendo. Es algo totalmente extraño para alguien que aprecia tanto su tiempo de descanso como yo. Pero aún así, debía comer algo, así que me detuve en el primer lugar en el que vi que servían comida. Allí, una camarera algo mayor me atendió, pero ella me miraba de una forma realmente extraña. Es como si tuviera algo extraño en mi rostro o algo así. Se demoraron un poco en servirme la comida, pero finalmente llegó. Y por extraño que parezca, la camarera dejó la comida ahí, y se sentó frente a mí solo para mirarme fijamente. Obviamente yo me sentía bastante incómodo, pero la comida ya estaba ahí, así que simplemente comencé a comer. Y ella repentinamente me preguntó que cómo me sentía. Fue en ese momento que, desde que comencé a comer, el dolor de cabeza había desaparecido. Yo simplemente le dije que parecía que su comida curaba enfermedades, así que seguí comiendo a gusto. Pero ella, de inmediato me interrumpió, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tienes la marca de la muerte. Si sigues tu camino, vas a morir. Esto fue algo demasiado extraño y terrorífico, y solo pude permanecer callado con una mirada un tanto curiosa. Quizás ella estaba intentando jugarme algún tipo de broma. Pero lo siguiente que me dijo, es que ese tipo de marcas solo venían en pares, y que si no averiguaba quién tenía la otra marca, ambos podríamos morir. Yo me comencé a reír, pero luego de eso ella me dijo que cuando una persona había sido marcada de esa forma, se lo pasaba con dolores extremos de cabeza, mareos, y que sentía deseos de seguir desgastándose sin importar cuán cansado estuviera. No soy experto en temas de ocultismo, pero sin duda alguna, la mujer había señalado todos los malestares que había tenido durante el día. En ese momento yo ya estaba lo suficientemente interesado en saber más, pues la mujer había sido realmente convincente. No sé por qué razón lo hizo, pero me dijo que solo le faltaba una hora para cerrar el restaurante, y que si me quedaba, ella me podría decir quién me había hecho esa marca, por qué razón, y quién más había sido marcado. Creo que había entrado en razón lo suficiente como para querer un descanso, así que le dije que si tenía un buen lugar para que yo no durmiera. Era un trato, y ella accedió sin muchas objeciones. Cuando el momento de la verdad llegó, estábamos los dos solos en el restaurante. Ya eran las once de la noche. La mujer llegó con un montón de artefactos extraños que me hacía pensar que ella era una santera o algo por el estilo. De repente, ella tomó una aguja, luego sujetó mi mano, pinchó mi dedo, y se pasó la aguja por la lengua. Todo fue tan rápido que ni siquiera pude reaccionar, pero ella cerró los ojos y pareció entrar en una especie de trance extraño. Y la mesa inexplicablemente empezó a sacudirse. Yo estaba bastante sorprendido. Cuando la mujer abrió los ojos, los tenía totalmente negros, y me dijo con una voz que jamás pensarías que pudiera ser de ella, que alguien en quien confiaba mucho, quería algo que yo apreciaba mucho, y que me puso esa marca la última vez que nos vimos. No sé por qué, pero en ese momento, la única persona que podía pensar era en Patrick, mi mejor amigo. Pero no tenía sentido alguno que esto estuviera pasando. De inmediato, la mujer hizo que yo recordara que, la noche anterior, cuando Patrick fue a comer a nuestra casa, me había traído un dulce que quería que yo probara. De inmediato vomité. Lo sé, es algo realmente inexplicable, pero así fue, e increíblemente entre el vómito. Vi que algo comenzó a moverse. No era algo muy grande, era más bien como un gusano, pero el hecho es que había algo entre mi vómito. Luego de esto, la mujer me dijo que la otra persona que había sido marcada era la esposa de Patrick. Obviamente no me lo dijo directamente, pero sí me dio pistas suficientes como para saber que era ella. Luego de decir todo esto, la mujer salió de ese extraño trance. Y ahora, con su voz normal y sus ojos totalmente normales, me dijo que debía regresar lo más rápido posible a casa. No me dio un porqué, ya que en realidad no lo sabía. Pero me dijo que, si lograba regresar a casa antes de que cayera la noche del día siguiente, podría ver toda la verdad. De alguna manera, esta mujer había sido lo suficientemente convincente, como para hacerme creer en todo lo que dijo. Y la comida que me había dado antes, me había dado mucha energía. Así que de inmediato le agradecí a la mujer y me monté en mi camión. Obviamente intenté darle algo de dinero como señal de gratitud. Pero ella no lo aceptó. Así que yo continué mi viaje. Mi idea era terminar mi viaje hacia Melbourne, ya que estaba a mitad de camino. Dormí una o dos horas y volví a toda velocidad. Por cierto, la mujer me dijo que la comida que me había dado, me daría suficiente energía para no tener necesidad de dormir hasta el siguiente día. Y yo no le creí, hasta que al hacer la entrega en Melbourne, pude darme cuenta que sus palabras eran ciertas. Así que terminé conduciendo de regreso a casa, casi inmediatamente después de hacer la entrega. No sé por qué conduje tan rápido. Incluso me gané un par de infracciones. Pero había una suposición en mi mente que no quería que se hiciera realidad. Aún así, tenía que confirmarlo con mis propios ojos. Y no me importaron en absoluto las infracciones. Solo quería llegar a casa antes de que anocheciera. De alguna manera lo logré. Y a pesar de todos los problemas que se me presentaron en el camino, llegué a casa a eso de las 4 y 30 de la tarde, después de dejar el camión en el estacionamiento de la empresa. Incluso me sentía un poco orgulloso. Eso había sido un nuevo récord. Al llegar a casa fui lo más silencioso posible. Y de ahí fui directo a mi habitación. Solo para confirmar la aterradora verdad que no quería creer. Mi mejor amigo en mi cama con mi esposa. Creo que no necesito describirles cómo me sentía en ese momento. Lo peor de todo fue que, cuando logré presionarlos lo suficiente para saber la verdad, resultó que ambos se habían puesto de acuerdo para hacernos brujería tanto a mi esposa como a la esposa de Patrick. Sí, fueron ellos los que nos pusieron la famosa marca de la muerte. Creo que está de más decir que me divorcié y que no mantengo contacto con ninguno de ellos. Pero la sensación de traición que me dejó eso es algo de lo que hasta hoy en día no me he podido recuperar.